Y justamente la jefa de gobierno, Clara Brugada, ofreció los detalles sobre el festival de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. Feli Carraya nos tiene toda la información. Mi Feli, muy buenos días. Adelante. Hola Blanca, qué gusto saludarte. Efectivamente, la Ciudad de México se prepara para llevar a cabo las celebraciones de una de las tradiciones más importantes con las que cuenta nuestro país y también la capital, que es el Día de Muertos. Y te comento que este 26 de octubre se realizará la edición del Paseo Nocturno en Bicicleta, que recorrerá Reforma hasta llegar al Tocalo de la Ciudad de México a partir de las 7 de la noche. Y bueno, todas las personas que acudan podrán hacerlo caracterizados de acuerdo a esta época, podrán ir disfrazados para recordar a nuestros difuntos vestidos de calaveras o como ellos lo prefieran. Y el 27 de octubre se llevará a cabo la mega procesión de Catrinas, que también es toda una tradición en la Ciudad de México que estará recorriendo las principales avenidas y a la que se sumará la jefa de gobierno, Clara Brugada. El mega desfile de Día de Muertos se realiza el próximo 2 de noviembre y partirá desde las rejas de los Leones en Chapultepec hasta llegar al Tocalo capitalino. Así que todas estas avenidas, bueno, pues serán el escenario perfecto para que los capitalinos y las personas que decidan venir a la Ciudad de México para celebrar el Día de Muertos puedan acudir. Además, se llevará a cabo la ofrenda monumental que tendrá 17 metros en su extensión, también piezas que van de los 6 a los 10 metros de altura, habrá un espejo de agua, tendrá chinampas y también trajineras. Para estas celebraciones espera la llegada de alrededor de 7 millones de personas en las distintas actividades con las que contará la capital del país y también se tendrá una iluminación muy especial en el Tocalo de la Ciudad de México Blanca, que será encendida el próximo 30 de octubre, cuando también ya esté lista la ofrenda monumental para que todas las personas la puedan visitar. La jefa de gobierno, Clara Brugada, señaló que esta tradición es muy importante e invitó a todas las personas para que puedan llegar en los próximos días y ser testigos de cómo se celebra a la vida y la muerte en la Ciudad de México. También invitó para que todas las personas puedan acudir a Místic, allá en la alcaldía de Tláhuac, y conocer más de sus tradiciones. De igual manera, hizo la invitación para que el próximo año se puedan tener ofrendas monumentales en todas las alcaldías, no solo la que se instala en el Tocalo capitalino. Así se llevarán a cabo estas celebraciones, Blanca, y por supuesto la cartelera de todo lo que tendrá la capital del país en materia cultural para esta celebración, podrá ser consultado a través de las redes sociales. Blanca, es mi reporte. Pues ahí lo tenemos como siempre muy completo, Feli, gracias. Gracias, Blanca, muy buena tarde. Muy buena tarde.